Con pasaporte en mano, viajamos. Hoy vamos a conocer de una manera muy diferente Orlando. Florida es un estado que se ubica al sureste de los Estados Unidos, que cuenta con un clima casi subtropical debido a su cercanía al Caribe, del que forma algo de parte. Es un estado joven, dinámico, moderno y con numerosas cosas para ver y hacer, en el que encontramos numerosos atractivos, playas, ciudades importantes para visitar y Orlando es una de ellas. Las opciones de alojamientos son diversas, puede hacer su reserva en un hotel, alquilar un apartamento o disfrutar de una casa o chalet. Dependerá del tiempo y del tipo de actividades que quiera realizar, pero en Coobadis le ofrecen una amplia gama de posibilidades para que programe todo aquí y simplemente se dedique a disfrutar. Las imágenes muestran a Orlando, la ciudad es principalmente conocida por sus hoteles y atracciones turísticas de interés infantil y juvenil, particularmente el Nick Hotel, propiedad del canal de televisión Nickelodeon y de la cadena de turismo del mismo Nickelodeon Suite Resort, también del Walt Disney World Resort, otras atracciones incluyen Seaworld y el Universal Orlando Resort. El centro de la ciudad, más conocido como Downtown Orlando, es sede de Orlando Sentinel, uno de los periódicos más grandes del estado y de los Orlando Magic, un equipo de básquet profesional de la NBA. El famoso parque temático Walt Disney World abrió sus puertas en octubre de 1971, detonando un crecimiento económico y demográfico de la zona metropolitana de Orlando y como consecuencia el turismo se convirtió en eje central de la economía y la industria del lugar. Haciéndoles un poco de guía, le contamos que el Aeropuerto Internacional de Orlando es uno de los más activos del mundo. El Centro de Convenciones del Condado de Orange es uno de los complejos más grandes de los Estados Unidos. Aparte del turismo, también existen otras industrias con una gran presencia de fábricas de manufacturas y esto tiene que ver con la cercanía del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Numerosos complejos de oficinas para grandes corporaciones se han desarrollado a lo largo del corredor de la autopista interestatal al norte de Orlando. Pero indudablemente la mayor parte de las atracciones turísticas giran alrededor de los parques temáticos. El complejo de Walt Disney World Resort es el principal atractivo compuesto de los parques de atracciones Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios, Epcot, Disney's Animal Kingdom y los parques acuáticos Disney Blizzard Beach y Typhoon Lagoon. También se pueden encontrar los parques de estudios Universal y el parque dedicado a la vida marina SeaWorld, entre otros, y que les ofreceremos en detalle en el próximo programa.